En este video te voy a enseñar cómo ver mi número de cuenta en Paypal. Para poder hacer esto, deberemos ir a paypal.com. Una vez que estemos allí, iniciaremos sesión con los datos de nuestra cuenta. Luego de que lo hagamos, llegaremos a una pantalla como esta. Como puedes ver en la página oficial de Paypal, aquí en la pregunta ¿Cuál es mi número de cuenta Paypal? dice que tu cuenta Paypal no está identificada por ningún número de cuenta o ID, sino que se identifica mediante la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que inicia sesión. Así que no habrá un número de cuenta, pero lo que sí habrá será un correo electrónico o un número de teléfono. Ahora, deberemos ir arriba de todo a la derecha a este ícono que es un engranaje. Esto nos enviará nuestro perfil. Y en la pantalla de tu perfil podrás encontrar ambos en la parte de correo electrónico y en números de teléfono. Si quieres que alguien te envíe dinero o te busque en Paypal, puedes pasarle cualquiera de estos datos y allí podrán encontrarte. También podrás utilizar la dirección de correo electrónico con la que inicia sesión para ponerla en cualquier página que te quiera pagar a través de Paypal. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.